Bienvenidos a Rony en Aliza. Maduro busca desfalcar más Venezuela ahora con petróleo por vacunas. El dictador Maduro anunció que tiene la propuesta de realizar un canje de petróleo a través de la posibilidad de conseguir vacunas. Busca intercambiar petróleo por vacunas contra el COVID-19. En medio de una nueva ola de la pandemia en Venezuela y las sanciones financieras en los Estados Unidos. Maduro dijo, Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita Venezuela. Petróleo por vacunas, dijo Maduro, quien enfrenta sanciones impuestas por Washington contra la estatal petrolera PDVSA con el objetivo de desplazarlo del poder. Pero este tipo de planteamientos que propone Maduro son simplemente absurdos, ridículos y significarían una gran pérdida económica para Venezuela. Porque tan solo por hacer este tipo de transacciones, pongámonos a pensar de qué le serviría petróleo a la ONU o por lo menos a las empresas farmacéuticas. De nada, en lo absoluto. Y es por eso que si eventualmente se quisiera hacer este tipo de operaciones, se necesitaría intermediarios financieros, intermediarios petroleros e intermediarios de carga. Lo cual no se puede hacer. Porque Maduro sabe muy bien que debido a las sanciones de los Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido, muchos países de la OEA, todos los países que han sancionado a la dictadura madurista. Este tipo de operaciones no se puede realizar porque las empresas que podrían eventualmente colaborar para que se viabilice este mecanismo de intercambio, no lo harían por miedo a las sanciones que repercutirían en estas empresas debido a trabajar con la dictadura madurista. Nadie puede trabajar con la dictadura madurista porque sería sancionado. Pero adicionalmente a eso, hay que entender esto. Debido a todos esos costos financieros, si eventualmente se lograra hacer como la dictadura madurista está acostumbrada a tratar de eludir las sanciones a través de Irán, Turquía, China, Rusia, le costaría básicamente el triple de lo que cuesta normalmente una vacuna. Es decir, básicamente si a Colombia o a Perú le cuesta, por decir algo, 100 millones de dólares un lote de vacunas a la dictadura madurista para Venezuela, le costarían 300 millones de dólares solo en los costos de operaciones y los pagos de comisiones a las entidades financieras, a las de carga y a las de intercambio de bienes para poder hacer real este tipo de situaciones. Es por eso que es absurdo, ridículo, transgresor de toda normalidad económica. La dictadura madurista se quiere aprovechar de la necesidad imperiosa que tiene la ciudadanía venezolana de que lleguen las vacunas. Petróleo por vacunas. Una más de las ridículas y estúpidas ideas del dictador Maduro. Eso es lo que veremos el día de hoy. Comencemos. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también, de esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Esa es la primera vía y la segunda vía la he aprobado el día de hoy es dedicar petróleo por vacuna. Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita Venezuela. Venezuela, petróleo por vacuna. Estamos listos y preparados. Petróleo por vacuna. Pero no le vamos a mendigar a nadie. Venezuela no se le arrodilla a nadie en este mundo. Tenemos dignidad y tenemos recursos. Dignidad y recursos tenemos. A veces tenemos más dignidad que recursos, pero solo con dignidad se puede vivir. Los recursos se consiguen en el proceso, en el trabajo. Estamos actuando por las dos vías. Por la vía del reclamo político, diplomático, de la exigencia judicial, de que se liberen el dinero secuestrado por los Estados Unidos para pagar las vacunas por el sistema COVAS, que cubriría apenas el 20% de las vacunas que necesita el país. Apenas el 20%. Y por la vía de petróleo por vacuna. Y con el plan petróleo por vacuna, garantizaremos el 100% de las vacunas. No solo el pago de las vacunas de COVAS. Señora vicepresidenta, no solo el pago de las 2.400.000 vacunas que nos va a dar el sistema de Naciones Unidas, COVAS. No solo eso. Garantizaríamos todas las vacunas para vacunar el 100% del pueblo de Venezuela. Pero sabemos que los fondos, por supuesto que no están detenidos ni retenidos por los Estados Unidos. Están, por supuesto, congelados en diferentes cuentas bancarias a lo largo de todo el mundo. En muchos países, incluso en Turquía, un país que supuestamente es aliado de la dictadura madurista, tiene fondos provenientes de la dictadura, retenidos y congelados, porque, por supuesto, el mal manejo de la dictadura madurista repercute en muchos otros problemas. Incluso en la capacidad de pagar a sus mismísimos acreedores, los regímenes de China, de Rusia, de Irán y de Turquía. Maduro insistió en un primer momento que impedir a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, órgano regional de la OMS, gestionar que fondos congelados puedan usarse para pagar las dosis reservadas en el mecanismo COVAX para el país entre 1.4 y 2.4 millones de vacunas. Si no fuesen desbloqueados, se explicó, entraría en juego la opción de petróleo por vacunas. Pero la realidad es que, más bien, el camino de la liberación de los fondos va a través de Guaidó. Es Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, legítimamente reconocida y elegida en 2015, la única que está trabajando en el propósito de liberar esos fondos de manera real para que así se pueda pagar a la OMS y OPS el porcentaje que se tiene que pagar para poder entregar un monto de vacunas como primer cargamento en favor de Venezuela. Además, de acuerdo con Maduro, el COVAX solo cubre el 20% de las vacunas que necesita Venezuela. Esas dosis, sin embargo, eran las del laboratorio anglosueco AstraZeneca. Pero el pasado 15 de marzo, Venezuela informó a la OPS que no aceptaría la vacuna británica. Va a decir, la dictadura dijo eso. Aunque Maduro dijo que hay conversaciones para que la OPS haga llegar las vacunas ya seleccionadas y aprobadas por el país. Hasta ahora, el régimen solo ha autorizado el uso de la vacuna rusa Sputnik V y la producida por la empresa china Sinopharm. Ninguna de esas vacunas ha sido aún entregada al país caribeño debido a las deudas pendientes que tiene con la OMS. Esta semana, el gremio sanitario de la oposición venezolana pidieron al régimen de Maduro que levante el veto de la vacuna de AstraZeneca en vista del respaldo científico con que cuenta el antídoto. Pero el propio dictador respondió que no permitirá el ingreso a Venezuela de ninguna vacuna que no haya sido autorizada por los institutos científicos del país, al tiempo que adelantó que prevé la inmunización masiva contra el COVID-19 con dos de las vacunas cubanas en prueba, la Soberanía 02 y la Abdalá. Por su parte, el régimen chavista informó este sábado que abordó con la OMS el suministro de vacunas a través del mecanismo COVAX, aunque no ofreció detalles de la reunión que sostuvieron las autoridades con el director general del organismo Tedros Adhanom. Lo hizo Delsi Rodríguez en esa conferencia de prensa realizada por el Domingo de Ramos. Sostuvo un contacto con el director general de la OMS justamente para abordar el tema de suministro de vacunas para Venezuela en el marco del mecanismo COVAX, dijo Delsi Rodríguez. La funcionaria señaló sin ofender mayores detalles de la reunión que se revisaron los aspectos ligados a un eventual suministro de vacunas contra el COVID-19 e incluyó información sobre los avances que se están realizando en procura de tener vacunas disponibles y los tiempos para abordar en el marco del mecanismo COVAX. Delsi Rodríguez dijo Queremos agradecerle a Tedros Adhanom porque sabemos que este humilde hombre al frente de esta organización mundial está dando una gran batalla por la humanidad entera, por los pueblos del mundo, manifestó Delsi Rodríguez. Venezuela comenzó a vacunar a los trabajadores de la salud en febrero, pero ha dado pocos detalles sobre su programa de inmunización. La realidad es que son menos de 10.000 las dosis reales que se han administrado a los diferentes miembros del servicio médico en Venezuela. Según las cifras oficiales muy cuestionadas por la oposición y las ONGs, por supuesto, el país ha registrado 150.000 casos confirmados de contagio y algo menos de 1.500 fallecidos. Sin embargo, las autoridades se han preocupado recientemente por el aumento de los contagios y la aparición de la cepa brasileña en el país. La producción de crudo en Venezuela, vieja potencia petrolera venida a menos, ha experimentado una leve recuperación en el inicio de 2021, subiendo a 521.000 barriles diarios en febrero según la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La cifra está muy lejos de los más de 3 millones de barriles por día que Venezuela colocaba en el mercado al momento de la llegada al poder de Maduro en 2013. El gobernante chavista ha prometido llevar esa cifra a 1.5 millones este año, pero especialistas saben que eso no será posible porque la dictadura madurista tiene destruido todo el sistema petrolero, toda la infraestructura, no tiene repuestos y no hay, por supuesto, capacidades económicas para colocar el petróleo a lo largo de los mercados del mundo. No nos olvidemos que durante el 2020 muchos países productores de petróleo se quedaron con las reservas detenidas y luego empezaron a colocar de manera rápida este petróleo a diferentes países del mundo, lo que provocó también un bajón en sus precios. El desplome de la oferta venezolana empezó antes de las sanciones, entre denuncias de los manejos malos de la industria petrolera y multimillonarios casos de corrupción. La propuesta de Maduro recuerda el programa de la ONU Petróleo por Alimentos, implementado para satisfacer las necesidades humanitarias de la población de Irak después de la Guerra del Golfo, entre sanciones económicas impuestas tras la invasión de Kuwait por las tropas iraquíes en 1990. Lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela, por supuesto, hace recuerdo también a los tantos intentos que la dictadura madurista ha tratado de utilizar el intercambio de petróleo para conseguir tecnología incluso armamentista, repuestos para la industria petrolera, también petróleo por alimentos con diferentes países. Lo cierto es que, como lo habíamos dicho desde un inicio, todas estas operaciones terminan siendo demasiado caras, demasiado caras. Y resulta un precio elevadísimo. Por cada producto que cuesta un dólar, Venezuela termina pagando tres por este tipo de intercambios. Porque hay que pagar las comisiones, a los financiistas, a las empresas logísticas y a todos aquellos que puedan hacer ese tipo de trabajos. Además, tampoco es rápido. Es un proceso que tardaría mucho tiempo. Y, por supuesto, como Maduro piensa hacerlo, pretende lograr el 100% de las vacunas necesarias para Venezuela solo con petróleo por vacunas. Eso es algo que simplemente es irreal. ¿Por qué razón? Porque China y Rusia, que son las vacunas aprobadas por la dictadura madurista, son productores suficientes de petróleo. Y, de todas maneras, la dictadura madurista ha estado pagándoles las deudas directas que tiene la dictadura con China y Rusia con petróleo. Por tanto, ya China y Rusia no necesitan más petróleo venezolano. Irán, ni que se diga, es un productor de petróleo. Turquía, de igual manera. Entonces, ¿a quién va a intercambiarle petróleo por vacunas? Eso es una gran pregunta. La realidad es que eso va a ser prácticamente imposible en el proceso logístico, el pago de comisiones y la realidad que está viviendo en este momento el mundo entero. Muy bien, les dejó la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. En este sentido, estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rolian Anís. Gracias por ver el video.